Linux, Locos Linux Perfecto, entonces prendo el portátil y vamos a ingresar nuevamente, va a arrancar nuevamente la versión de Locos Linux la versión live de Locos Linux, Locos Linux 22 Locos 22 con escritorio LXDE damos un Enter voy a instalar Locos Linux, a pesar de que no tengo el menú aquí inferior es posible que cuando lo instale ya me aparezca así que vamos a darle aquí instalar, doble clic aquí dice ejecutar archivo, el archivo de texto instalar parece ser una secuencia de órdenes ejecutable que quiere hacer con ella y aquí tenemos que darle ejecutar, clic en ejecutar y aquí dice que tenemos que ingresar el password de live, del usuario live recordemos que el password está aquí en el archivo lm.txt y el password es live, l-i-v-e en minúscula y aquí damos Enter ok, y esta sería entonces la primera ventana de configuración aquí tenemos que darle el nombre del usuario voy a ponerle Linux en casa la contraseña para el usuario y aquí es importante que le demos clic en eliminar el usuario live y también hay que marcar crear usuario es decir, y por supuesto si queremos un autologin entonces crearíamos estas una, dos marcaríamos estas tres opciones eliminar el usuario live crear el usuario es decir, este usuario se va a crear y dar un autologin y aquí daríamos instalar aquí dice que está eliminando el usuario live y está creando el nuevo usuario y ahora sí tenemos el instalador de Locus Linux voy a ampliarlo aquí dice recopilación de información por favor espere perfecto, condiciones de uso Locus Linux es una distribución independiente de Linux basada en Debian estable y al final dice disfrute Locus Linux lo primero aquí sería modificar la configuración del teclado por defecto viene PC-105 Estados Unidos aquí le damos clic en cambiar configuración de teclado y aquí está la configuración de Estados Unidos y le vamos a agregar una más que sería en español generalmente está por la S Spanish Spanish ninguna variante y damos ok podría ser español o también se puede utilizar latinoamericano y por seguridad a mí me gusta quitar esta configuración del teclado en inglés nunca la utilizo así que prefiero quitarla prefiero dejar una sola español de España en ocasiones cuando dejo las dos así español queda en el primer lugar hay algunas configuraciones que me quedan en inglés entonces va a quedar únicamente con el teclado en español y doy aplicar y luego damos ok perfecto ya quedó aquí abajo entonces teclado PC-105 y distribución ES y damos clic en siguiente y aquí si quisiéramos utilizar todo el disco para la instalación todo el disco SDA marcaríamos aquí instalación regular utilizando o usando todo el disco pero aquí ha detectado que tenemos más particiones entonces ya está marcado personalizar el diseño del disco y damos clic en siguiente perfecto aquí tenemos entonces ya las 2, 4, 5 particiones recordemos que la SDA1 tengo Linux Debian la SDA3 tengo Debian SDA4 también tengo Debian y en la SDA5 que es una partición de 16 gigas es la que acabamos de crear aquí voy a darle o decirle que se va a utilizar para el root va a ser de tipo EXT4 y se va a formatear perfecto y la partición SDA6 la vamos a utilizar como la swap no la queremos formatear le podemos decir que la preserve y aquí le daríamos siguiente aquí dice el instalador Locos Linux realizará ahora las acciones solicitadas estas acciones ya no podrán deshacerse desea continuar y decimos que sí es decir va a formatear la partición SDA5 y va a hacer el nuevo root y va a montar también la partición swap podemos darle aquí mostrar detalles para no equivocarnos o para estar seguros de lo que estamos haciendo entonces la partición SDA5 va a quedar como la raíz o root y se va a reutilizar la partición swap que es la SDA6 y le damos que sí yes en este menú nos dice desea o está marcado instalar group para Linux y Windows y está marcada la ubicación de la instalación MBR en el SDA que es el disco interno y damos clic en siguiente aquí dice nombre del ordenador está Locos vamos a ponerle aquí Pentium 4 por ejemplo dominio del ordenador ejemplo.dom dejémoslo eso no importa démosle siguiente seguiría la localización estamos en Colombia entonces aquí configuramos la localización que sería Colombia Español y la zona horaria América Bogotá y clic en siguiente y creería que con esto ya se está instalando Locos Linux una distribución que está basada en Linux Debian 11 Bullseye si quisiéramos modificar algunos parámetros podríamos dar clic en anterior mientras se realiza la instalación del sistema podríamos modificar algunos de estos valores los valores que ya ingresamos previamente por ejemplo el nombre del ordenador el dominio la localización la zona horaria y aquí entonces ya está instalándose Locos Linux perfecto dice instalación completada y está marcado reiniciar automáticamente el sistema cuando el instalador esté cerrado así que le daríamos terminar y se va a reiniciar mi equipo instalado Locos Linux 22 en Mi Pentium 4 ready to reboot perfecto ya expulsó el CD la unidad de CD y damos un enter y aquí nos debe aparecer entonces el menú de Locos Linux ok aquí tenemos entonces hola mi cielo que más ¿qué pasó? aquí tenemos una misión mira ¿qué es? un pingüino Linux Locos Linux perfecto 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 aquí tenemos entonces el menú grupo de Locos Linux en la primera opción o en la primera línea está Locos Linux aquí en la cuarta línea estaría Debian todavía tenemos el MemTest luego sigue D1 4 y la línea y la última opción sería Debian nuevamente Debian Linux en SDA 4 vamos a arrancar entonces con Locos Linux ok perfecto aquí tenemos entonces Locos Linux y ahora sí ya tenemos el menú o el panel inferior LX Panel y nuestro menú yo yo solo voy a estar en el video cuando hagamos el de 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 cuando instalemos el el computador pequeñito si bueno mira ah pero si amor se ve rar y muchísimo rarito si es un porque mira tiene letras en vez de color pues es que lo hacen así amor con letras si ok ok escritorio LXDE de Locos Linux voy a abrir el emulador de terminal LX Terminal y aquí y aquí damos el Neofetch Locos Linux 22 i686 en un computador pavilion ZB5000 que tiene un Intel Pentium 4 de 2.8 gigas un solo núcleo con RAM de 868 megas y arrancamos con 115 megas de RAM tenemos 1565 paquetes de PKG el kernel es 4.19.258 raya Locos escritorio LXDE Windows Manager Openbox Free menos H Free menos H dice 108 megas de RAM el consumo de F menos H se están utilizando 4.7 gigas de espacio en disco que sería la partición SDA5 perfecto instalado entonces Locos Linux en el Pentium 4 seguiría entonces hacer una prueba una prueba de desempeño similar a la que hice con DeWan y con Debian entonces para eso ya tengo para hacer esa prueba ya tengo Firefox ya está instalado también LibreOffice faltaría instalar GMP también tenemos Htop así que vamos a instalar sudo apt install GMP y con esto entonces terminamos ya la instalación de Locos Linux seguiría entonces hacer la prueba de desempeño la prueba de desempeño de Locos Linux abriendo Firefox GMP LibreOffice algo similar a lo que hice con las pruebas entre con Debian y Debian así que eso será lo que haré en el próximo video nos vemos si es que no se me inunda mi casa salir y apagar